Otro San Miguelense da esperanza de vida a personas en lista de espera de donación de órganos, pues esta vez, tras el lamentable deceso de un jovencito de secundaria, sus riñones fueron donados. Con tan solo 14 años de edad, Alexis Espinosa, quien cursaba el tercer año de secundaria en la técnica número 42, falleció el pasado jueves a causa de la ruptura de aneurisma, según lo dado a conocer por la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. El doctor Ignacio Ortizaldana, titular de la Secretaría de Salud, informó que el joven manifestó en vida a sus familiares la voluntad de donar sus órganos si algo llegaba a pasar, por lo que a través del personal del Centro Estatal de Transplantes, CETRA, fue posible que el protocolo de procuración iniciara. Antonio Alexis Espinosa era el menor de cinco hermanos, quienes junto a sus padres, demás familiares y amigos, hoy viven el luto de su partida, pero reconocen que como su último gesto de amor, Alexis ayudó al prójimo con esta acción. Los riñones serán implantados a dos pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad en el Bajío. Cabe recordar que un donador debe contar con las siguientes características, tener un peso mayor de 15 kilogramos, ser mayor de tres años de edad y en el caso de donar córnea se reciben personas hasta de los 70 años de edad. No deben tener tumores, infecciones sistémicas, VIH, SIDA y hepatitis. Además, debe conocerse la causa de defunción y que haya consentimiento de los familiares. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.